Las gestiones arrancaron el año pasado, gestiones que hicimos varias veces a Buenos Aires. Este tráfico la conseguimos por medio del CONADIS, Comisión Nacional de Discapacitados. Y bueno, la verdad que Nación se ha portado muy bien con nosotros. Han girado la comuna de Bombal el año pasado 1.250.000 pesos. Pero bueno, con el desfasaje económico que tuvimos estos años, que el dólar aumentó realmente bastante, tuvimos que poner de la comuna de Bombal casi 300.000 pesos. Bueno, lo lindo que la tenemos acá en Bombal, hoy ya es un sueño hecho realidad, y que la van a disfrutar todos los bombalenses y todas las instituciones. ¿Cuál es el uso que le van a dar? Me imagino que aportarlo a las instituciones, como mencionaste recién. No, seguro. La prioridad la tiene la Escuela Especial 2121, porque vino por ellos. Y bueno, como ellos no la pueden usar siempre la combi, también va a estar al servicio de la comunidad, en el sentido de que no por lo privado, sino para instituciones. Escuela primaria, escuela secundaria, centro jubilado. Así que bueno, está a disposición de todos ellos. Me imagino que como presidente comunal, poder conseguir, plasmar gestiones así, son las que por ahí llenan un poquito más. No, seguro. Seguro que esas son las cosas que te hacen poner contento en las gestiones. Si bien por ahí la pasás mal, porque hay cosas que gestionás, que gestiona uno y nunca llega, pero lo lindo que esto llegó y estamos realmente todos muy felices.